Hubo grandes crisis. Estoy platicando con Guillermo de Anda, el director general del Acuífero Maya, y vas a tener una conferencia este miércoles, entonces por eso me interesaba muchísimo hacer una invitación a mi auditorio para que te siguiera. ¿La charla va a ser sobre qué exactamente? Las crisis que nos indican las cuevas. ¿Qué nos enseñan las cuevas? ¿Qué aprendemos de las cuevas? ¿Qué información nos dan las cuevas? Acerca de las grandes crisis mayas. Para entender fechas fundacionales, para entender fechas de terminación de un sitio. Hablando de la cultura maya, que es la que nos ocupará en esa conferencia, es porque las cuevas eran un punto central en su cosmos, eran una parte importantísima de su mundo, que se dividía, igual que nosotros, cielo, tierra y lo que está debajo, que puede entrar incluso en el terreno de las religiones. Pero para los antiguos mayas era un mundo físico visible que podían percibir, al cual ingresaban muchas veces, y que era un lugar que estaba lleno de poder, lleno de energías, lleno de misticismo. Era el lugar donde había nacido el hombre, donde los dioses dieron los primeros alimentos al hombre, dejaron la semilla del maíz, donde los espíritus de los muertos se iban, de donde venían bienes, de donde venían enfermedades también, de donde venía la lluvia. Entonces, punto centralísimo, las cuevas que fueron durante muchos años no atendidas con la importancia y el rigor que merecían. Voy a aterrizar mucho de todo esto en ciudades tales como Chichen Itza, por ejemplo, que de algún, Teotihuacán, grandes ciudades que de alguna manera se han visto total y absolutamente involucradas con el aspecto de la cueva, que es un elemento, insisto, central, incluso en el planteamiento de la distribución espacial de las ciudades, de su patrón de asentamiento, sitios de observación astronómica, etc. Entonces, es tratar, como te decía, de puntualizar todo esto, y decir, pues no vamos a hacer una plática más de cuevas, de qué padre es la exploración y qué bonito es, y mira, y qué oscuro, y qué miedo. Lo importante es que científicamente representan las cuevas, en muchos aspectos, pero nos vamos a centrar en la arqueología. Hablando de cuevas, mucho se ha dicho de que los mayas desaparecieron, muchos piensan que por alguna epidemia, que algo sucedió a lo mejor similar. Eso que estamos viviendo es un cambio de era totalmente para el mundo. Bueno, aquí en esta zona, las epidemias empezaron a dar más en la época de la colonia, lo cual también era lógico con la presencia española, con todo este bagaje de virus y de cosas que ellos mismos traían. No podríamos hablar de una exterminación epidémica, o de un colapso, o de una gran crisis por una epidemia. Sin embargo, hay cosas que son parecidas, y también me inspiró el tema, lo que estamos viviendo actualmente, por supuesto, porque los antiguos mayas fueron muy sabios y muy resilientes. Ellos pudieron, de alguna manera, sobrellevar grandes crisis durante mucho tiempo, en el caso de Chichén, una gran sequía que duró probablemente 15 años, y después de esta, ellos vivieron 200 años más, dos siglos más. ¿Cómo hicieron todo esto? Y todos estos datos nos los da precisamente la arqueología, el estudio arqueológico de las cuevas. Entonces, hablar de esto, de las crisis que han sido cíclicas en la humanidad, por supuesto, las epidemias, las pestes, las sequías, las grandes catástrofes naturales, como los huracanes. En fin, es algo con lo que los humanos hemos vivido siempre. Y ver, de alguna manera también, sentar una perspectiva de cómo los mayas resolvieron de cierta manera todo esto. ¿De eso va a ser parte de la conferencia del día de mañana? Es parte del miércoles. El miércoles, sí. Estará, esta en particular, estará en la red de planetarios. Sí. Sí, es una de las conferencias organizadas por el gran acuífero maya, pero en este caso, la estaremos haciendo para la red de planetarios, en nuestro afán de divulgación de la ciencia, y será en sus propias redes. Ya está anunciada, hay una página de Facebook de los planetarios, que es la que va a transmitir en la conferencia, el evento. Oye, Memo, ¿tú crees que los mayas se habrán quedado en casa cuando tuvieron sus epidemias? Porque nosotros somos muy necios, cabrón. Híjole, que yo no puedo entender esto. Mira, los mayas, como te decía, nos han sorprendido, y podemos aprender mucho de ellos, porque tenían una gran disciplina. Tal vez ejercida con coerción en algunos casos, pero el caso es que ellos se organizaban y sobrevivieron a muchas cosas. Esto no se logra más que con la cooperación con la disciplina, con el alineamiento de toda la gente, sea cual sea la motivación. Es terrible que haya tanta indisciplina en cuanto a cuidar la propia vida. Es algo que uno no puede entender. Hay gente que a la fecha no cree que existe un virus que te puede matar. No lo puedo creer, verdaderamente es realmente impresionante. Hay que quedarnos en nuestras casas, sobre todo si podemos trabajar. Entiendo que hay personas, hay gente que desgraciadamente se ven forzadas a salir. Esto hay que verlo también. Porque si no lo hacen, no comen. Sí, tristemente. Comen a su familia. Tristemente. Me parece muy triste. Son de las cosas tristes de nuestro país todavía. Sí. Pero la gente que tiene la posibilidad, por amor de Dios, quédense en su casa. Con eso nos quedamos, querido Memo. Quédense en su casa. Y la invitación. ¿A qué hora es mañana la conferencia? ¿Mañana miércoles? Miércoles. Miércoles, mañana, sí, a las 5 de la tarde. Ok. Siempre es un placer platicar contigo. Yo siempre estoy a tus órdenes. Y es un placer también saludarte, Oscar. Gracias por todo, querido. No, hombre, gracias. Un abrazo.